Le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Leyva, que es un placer enorme recibirlo en nuestro programa. Él es fallador, una de las grandes tradiciones gauchescas que tenemos aquí en Argentina. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que, bueno, feliz día de la tradición para todos, ¿no? ¡Feliz día! Yo siempre digo que todos debemos llevar un gaucho adentro, ya que es algo muy cultural, es muy lindo acá en Argentina y, bueno, en Mendoza también. Así que, gracias por la invitación, así que acá estamos. Bueno, contanos Gonzalo, a ver, si bien todos hemos escuchado el término payada y lo que es un payador, ¿qué es lo que hace un payador y también cómo te acercaste vos a lo que es esta actividad? Bueno, el payador, convengamos que de la historia del circo criollo, cuando aparece Gavino Seiza, y él tocaba la guitarra en décima y un poco decía lo que estaba pasando al pueblo, ¿no? Era como la voz del pueblo. Ajá. Entonces, él abrazaba su guitarra y cuando tocaba, contaba de las crisis del pueblo. Claro. Es algo muy lindo de poder agarrar la guitarra y poder expresar lo que uno siente, ¿no? Seguro. En el momento, porque no es muy fácil rimar e improvisar a la vida. No, claro. Es todo un talento. Hoy lo vemos, ¿viste? En lo que es el freestyle, tenés estas batallas de rap por ahí. Son como los neopayadores, podríamos decir, ¿no? Mirá, yo he estado, justo que ahora se hace la chapa feda ahí en San Martín, estuve en un duelo con rapero y la verdad que fue muy lindo. ¿Y era gauchos versus raperos? Sí. Ay, me vuelvo loca. Qué divertido. Y la verdad que es muy lindo que estés siempre en la imagen del gaucho presente. Yo siempre tengo ese sueño, tengo el sueño por ahí del Parque General San Martín que por ahí en este día se haga el gran Parque Criollo, ¿no? Que, bueno, convocar a los centros tradicionalistas, que hagan algunas pulperías, así como el Día de Estudiantes de Arman los Ranchos. Claro. Y, bueno, que vaya el abuelo con el nieto, la familia, todo a disfrutar. Para que no se pierda esto, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy por hoy, ¿uno dónde puede ver a un payador? Mira, los payadores, por lo general. ¿No acostumbra a encontrarse con la figura del payador o es algo que se ha ido perdiendo? Y se ha ido perdiendo, lo pueden encontrar en la Gineteada, que por ahí también la vienen prohibiendo. Vamos medio, creo que a contramano por ahí. Yo, mirá, todavía me abecea un verso muy bonito, porque yo siempre andaba vestido de gaucho, siempre. Es más, ¿no? Hace mucho en una peña me encontré con, mirá, me encontré con un muchacho que hacía sicurena de alquimia y me decía, si a vos te decían el Martín Fierro, porque venía de hasta la tira en bacha. Y bueno, y una vez, entrando a un supermercado, venía con mi mamá, y un hombre no me daba permiso, veníamos con el carrito, y me dice, a ver, dale permiso acá que viene uno disfrazado, no sé de qué. ¿Cómo disfrazado? Y vos sabés que me quedó una cosa, y aprendí un verso que dice, qué destino más hermoso vestir de bote y bombacha. De sombrero pañuelo al cuello ya sujetando mi faja, una pilcha muy antigua que es mi cuchillo de plata. Vestido así de argentino, soy del fogón una brasa, solo canto cosas nuestras cuando abrazo mi guitarra. Gaucho alguno me gritó y se burlaba, y no sabe que ha sido el gaucho que ha forjado la patria. Fueron sus propios abuelos los que con sangre regaban esta tierra que hoy encuentran, con gran riqueza sembrada. Pero esas burlas las olvido cuando abrazo mi guitarra. Jovencito de mi suelo, quiero hablarte cara a cara, yo no soy quien para aconsejarte, pero si me escuchás, gracias. Si es que te llega el amor, cuidado con la novia blanca, que sus besos te embrujan y el corazón te arrebata. Tomate mejor un vino, yo te presto mi guitarra. La juventud, la fuerza, sol que ilumina el mañana, en voz del pueblo argentino deposita la esperanza. En el libro del país, escribamos otras páginas, porque defender lo nuestro, es defender a nuestra patria. Si bien sabe de dónde viene, bien sabrá pa' dónde marcha. Por ser un hijo de la huella, siempre me alejo de casa, dejando a seres queridos y tal vez una lágrima. Porque para ello mi vida es difícil de aceptarla, pero hay un amigo fiel el que en la huella me acompaña, el que en muchas soledades oyó a mi voz quebrada. Discúlpen si al opinar mi canto abrellaga, canto que nace indomable tal vez por mi origen pampa. O porque bebí el dolor, o porque bebí el dolor en más de unas madrugadas. Porque en mis venas, señores, corre la sangre a una sola raza, que es de color celeste y blanco, como el poncho de mi patria. ¡Qué lindo! ¿Cómo se nota, José? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hierve la sangre a la hora de recitar? Sí. ¿Qué haces completamente? Nosotros, mi familia, que ya le mando un saludo grande ahí en Caballeriza en Aquiles, toda la familia Leiva. A mi padre, a un enjadito que tengo ahí, Felipito. Y también estamos muy aferrados porque venimos de la raíz del gaucho, muy avesada, el caballo, el campo. Así que, bueno, lo llevo en la sangre, así que mejor que salga. Qué lindo, qué lindo, Gonzalo. Qué hermoso que lo mantengas vigente. Tal cual. Me encanta. Y se pueda perpetuar en las generaciones de tu familia. Esto vos lo heredaste de tus viejos. Y pretendés seguir pasándolo, bueno, a ese enjadito que contabas ya. Exacto. Le vas bajando esta línea para que él vaya aprendiendo, para que él esté en contacto con todo esto. Vos sabés que nosotros, por ahí, nos vamos en contra de lo que viene en el futuro, ¿no? Pero siempre es lindo de no olvidarse el pasado. No, por supuesto. Yo me acuerdo un payador muy amigo, Lázaro Moreno, de Santiago Letero Herrera, dijo una gran verdad. Dice, detrás de los viejos se va una cultura irrecuperable. Y qué verdad, ¿no? Es cierto. Uno la pone a pensar por ahí y tiene muchas cosas ciertas. Es cierto.